El cielo está despejado, se está formando una tormenta realmente fuerte, está comenzando a formarse. Ya desde la mañana está activa una zona amplia de la provincia de La Pampa. Y atención porque no estamos hablando de una tormenta más, por más que nada por el tamaño que puede cobrar y por los vientos que puede generar durante las olas nocturnas que estamos por comenzar, sobre todo en la costa atlántica bonaerense. Les decía, vamos a tener casi 24 horas con noticias de tormentas generalizadas por la provincia de Buenos Aires, por La Pampa. La capital ya está bajo alerta. Debajo están las zonas. Les estamos mostrando justamente los lugares en donde vamos a tener en un ratito, les repetimos, las zonas, las provincias. Pero en general todo el centro y el centro norte de la Argentina va a estar complicada en las próximas horas. Aquí tengo bien de cerca la distribución de las temperaturas. No se llegan a leer pero yo les voy a mostrar. Voy a dividir entre cálido y frío. ¿Cómo está el país? A través de este lápiz les voy a ir mostrando en estos momentos dónde está la masa de aire cálido, la temperatura más alta, el aire caliente y dónde está el aire frío ahora. Ustedes saben bien que la división entre estas dos masas de aire en general, aire frío y aire caliente, suele dar el disparador, suele ser el elemento disparador de tormentas. Por eso en este momento en toda esta zona está con tormentas. ¿Está bien? Imagínense calor en el norte, frío en el sur y en el medio las tormentas que les voy a pasar a mostrar ahora mismo nada más. Pero noten la distribución. Por ejemplo, Santiago del Estero 38 grados, La Rioja San Juan 39 y ya sobre el pico Santa Rosa 18 grados. Aquí hay 10 grados de diferencia en menos de 100 kilómetros justamente porque ahí está la división. Ahí está el frente frío que habitualmente en los diarios o en la prensa gráfica se suele poner así, con esta distribución que es el frente frío que es aire básicamente que está avanzando desde el sur del país en esta dirección. En cambio en el norte continuamente llega calor y humedad. Ustedes muchas veces lo dicen rápidamente como el choque de aire frío con aire caliente. Bueno, esto es lo que está pasando ahora. Todo está confluyendo en el centro de nuestro país y por eso toda esta zona está ahora con tormentas. Lo van a ver cuando les muestre la imagen satelital y seguramente van a poder interpretarlo rápidamente. Miren, aquí tenemos, voy a cerrar para dibujar y les voy a mostrar. Aquí está la herramienta que nos proporciona el INTA en este caso. Y aquí voy a achicar un poquito para que vean lo que les decía. Ven sobre qué es la lluvia, es estas manchas que se están viendo, estas tormentas y atención porque ya hay algunas severas. ¿Qué significa severas? Más que muy fuertes y con la posibilidad de generar algunos destrozos. Noten lo que les decía hoy, ahí lo congelamos. El aire caldo sigue ingresando desde el norte del país, el aire frío avanza desde el sur del país y toda la zona central de la Argentina va a ser la más complicada. Y aquí están las tormentas que hoy les mostraba que no se identificaban todavía. Bien, voy a volver y voy a empezar ahora sí con lupa a detallar en qué lugares de la Argentina está más complicado. Lo vamos a ver ahora. ¿Les dice algo esto? No, es una mancha para ustedes, ¿no? Bien, bueno. Toda esta es la zona que les decía que tenemos tormentas sobre el centro de la Argentina. Ahora, voy a usar este mismo mapa para identificar cuáles son los lugares más complicados o cuáles van a ser los lugares más complicados. Centro y sur de Santa Fe, la provincia de Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos. Todo esto por tormentas a partir de ahora hasta por lo menos el final del sábado. Reitero, se van a dar tormentas en todas estas zonas y algunas pueden ser severas. No es algo súper normal lo que tenemos. Hemos tenido situaciones como estas. tormentas, pero atentos, tormentas severas que pueden darse, les decía, en las próximas 24 horas. Y por el contrario, voy a usar nuevamente el mapa anterior para ahora sí mostrar otro fenómeno que todavía no se formó, pero que va a empezar a formarse. Aquí tenemos el mapa de la Argentina, les decía, hoy les marqué. En la zona norte, toda la chance de tener tormentas sobre el centro oeste de la Argentina. Y en la zona sur, voy a usar un color negro, porque sí, arbitrariamente, se va a formar un sistema de baja presión. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que el aire va a rotar, va a ser como si fuese una calicita y va, en este sentido, se va a mover así. Esto puede generar, en todas las zonas costeras de la provincia de Buenos Aires, el giro del aire, vientos superiores a los 70 kilómetros por hora. ¿Está bien? O sea, ya están advertidos. Bueno, sí, que se preparen, que se preparen, les decía, sobre todo la zona costera, ¿cuándo? A partir de mañana en la tarde, mañana en la tarde, toda la costa de la provincia de Buenos Aires va a comenzar a sentir el viento, especialmente la gente de Claromecone, Cochea, eso de las 9, 10 de la noche, va a comenzar a formarse, les decía, este sistema de baja presión. ¿Saben qué vamos a hacer a partir de ahora? Le vamos a poner nombre, vamos a identificar estos sistemas con un nombre, para que ustedes rápidamente lo identifiquen y sepan a qué se debe. Todavía no se formó, les decía, vamos a hacerlo también siguiendo el alfabeto para tener un orden y saber cuál estuvo antes, cuál estuvo después de cada uno. En este caso, le vamos a poner el nombre de Adam a la tormenta que se va a formar. ¿Está bien? Por ser la primera, en este caso, recuerden, entonces, Adam está comenzando a formarse hacia el final del día de hoy. Seguramente Matías, a lo largo y a la noche del noticiero, va a poder ver la formación de esta tormenta, les decía, que es básicamente un sistema de baja presión que genera vientos fuertes y atención también con la lluvia. Toda esta zona de la provincia de Buenos Aires va a tener vientos, pero en general toda la provincia de Buenos Aires va a tener lluvia. Así que dos fenómenos distintos, les decía, y con esto culmino el informe, toda la zona del centro y norte de la Argentina, la posibilidad de tener tormentas severas. ¿Está bien? Y en cambio, la zona costera de la provincia de Buenos Aires, lo ponemos con el color amarillo representando menor peligrosidad, pero de todas maneras es importante, va a tener vientos. ¿Está bien? Así que dos fenómenos, todos debido a la tormenta esta que les decía, que la hemos bautizado. La primera vez que lo hacemos, lo vamos a hacer con cada tormenta que se forme. Adam, entonces, va a ser la tormenta que va a afectar toda la provincia de Buenos Aires y que también va a tener asociado algunas tormentas en el norte de la Argentina. ¿Les quedó el nombre, María? Adam. Bueno. ¿Y por qué no le poníamos Adriana? Que había que ponerle una... También podría ser. Que es tu madre. Por ejemplo, con A Servía. Hubo muchos aportes, le agradecemos a todos los que a través de internet nos ponían, nos sugerían nombres, porque nosotros hicimos primero un censo. Matías, más que nada, y Ángel Sotera en la madrugada también. ¿Y por qué decidieron a Adam? Por el sentido de que es la primera, como Adam. El primero que tuvo nombre es Adam, no sé. Pero Adriana, por ejemplo, es la madre de todas las tormentas. Bueno, sí, por lo menos de las que yo veo. Bueno, podría haber sido Adriana. Bueno, señores, Adam todavía no se formó. Las chicas dicen que no votaron, que quieren nombre de mujer. Bueno. Bueno, la segunda, con B. Bueno. Yo no propongo. Pero la segunda puede ser con B, nombre de mujer. ¿Está bien? Betina. Por ejemplo. Me gustó. Me gustó. Bueno, señores, ¿les gusta la idea de poner nombre? Sí, claro. Bueno, piensen con B, porque ahora ya está Adam, que se va a formar seguramente en la noche de hoy. Y atención, va a dejar vientos fuertes en toda la costa atlántica. Vamos a estar ese fin de semana, este fin de semana, aquí en TN hablando de eso. ¿Está bien?